A fin de facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, el Colegio de Contadores del Paraguay suscribió un acuerdo con la Subsecretaría de Estado de Tributación, que se basa en asesorar y acompañar a las personas inscriptas como contribuyentes del IRRE Simple, debido al programa de formalización a través de PUCTIVO 2.0. El Colegio de Contadores del Paraguay va a brindar una asistencia gratuita a los más de 400.000 personas que se inscribieron obligatoriamente al IRRE Simple por haber recibido el convenio, el programa social de ayuda económica PUCTIVO. Justamente era un problema que muchos decían que era complicado, entonces la idea es un poco brindar esa asistencia social a personas que están necesitando y que se puedan formalizar principalmente. Entonces este acuerdo tiene que ver con ese fin, un fin altruista y un fin de ayuda social dentro de lo que es la formalización que todos esperamos. La idea es que con estos dos regímenes que están tanto el simple como el resimple, se puedan inscribir muchas más gente y puedan formalizarse. Es más fácil pagar impuestos, es más bajo el pago de impuestos y bueno, creemos que esto va a servir para la economía definitivamente. Más de 405.000 personas fueron inscriptas de oficio porque recibieron el apoyo económico PUCTIVO que se declararon que son, en este caso, cuentapropistas, o sea, trabajan por sí mismos, brindan servicio, etc. Entonces, estas personas ya dentro de lo que es la formalización hay que aclarar que hay una sola declaración jurada por año y esa asistencia la va a poder hacer el colegio de contadores. O sea, lo que queremos decir es que todos aquellos, los de resimple, que fueron inscriptos, que recibieron el PUCTIVO, pueden acercarse al colegio de contadores y van a tener una asistencia gratuita. Y vamos a trabajar en coordinación con ellos justamente para que esta gente que ya va a estar formalizada, que ya está formalizada, pueda realmente desarrollar sus actividades económicas y comerciales. A través del convenio, el Colegio de Contadores se compromete a acompañar en lo relativo a su inscripción, liquidación de impuestos, asesoramiento de usos de comprobantes y otros aspectos tributarios a las micropymes, beneficiarias del subsidio PUCTIVO 2.0. ¡Gracias!